Vamos a ver entonces si le parece a su etapa final como entrenador en el Real Madrid porque al final usted estuvo prácticamente cuatro años, cuatro temporadas y fue un ciclo victorioso porque fueron dos Champions y dos Ligas entre otros torneos, pero fueron los más importantes realmente usted se ganó la renovación ahora que ha pasado el tiempo y que ha prescrito usted que diría sobre eso, porque es que se merecía seguir realmente Vicente del Bosque bueno, pues además me parece que ganamos una gran diferencia además ahora que están hablando, sacando de los datos que ahora todo el mundo funciona con los datos y tal sacamos una diferencia enorme al Barcelona aquel año habíamos tenido un duro rival con la Real Sociedad pero fuimos campeones de Liga en un año muy complicado y llegamos a semifinales porque en los cuatro años ganamos dos Ligas de campeones y llegamos a los otros dos, jugamos semifinales en los dos años y nos eliminaron en semifinales o sea, un paso de, dejamos de jugar dos partidos en los cuatro años digamos, de lo que era el máximo que podíamos jugar pero bueno, yo creo que los clubs los que tienen que tomar decisiones la toman creyendo que es lo mejor para el club ellos verían algún desgaste, alguna cosa que no les gustaría en fin, lo que sucede a los entrenadores porque a los entrenadores si les quieres buscar siempre sus debilidades se las encuentras por un motivo o por otro siempre hay alguien y cuando hay tanta gente que opina del Real Madrid porque eso es así pues siempre hay gente que no le terminas de llenar pero bueno, yo creo que más allá de como fuera yo creo que ellos creyeron que era lo mejor para el Real Madrid ¿Usted cree que algún día realmente nos llegaremos a enterar lo que pasó de verdad? No, no Porque yo creo que no ha quedado realmente del todo claro yo creo que no ha quedado No, 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 no pasó nada Bueno y además es que ya es una cosa que han pasado tanto tiempo Por eso que como ha prescrito digo lo mismo ya por hablar con... No tengo mucha rana de hablar de eso y además no creo que es bueno remover no es bueno remover la tierra ya dejarla tranquila Lo último ya de este tema y acabamos porque Florentino le dijo por lo visto que usted quería convertirle en el Ferguson del Real Madrid pero usted no se lo creyó si por lo que fuera le llamase y le dijese Vicente vamos a quedar para comer para limar las perezas ¿Usted aceptaría? No lo sé, no creo que sea ese caso pero además no... me imagino que el club tiene una estructura de la que tiene que hacer uso para estos momentos y yo ya soy un ex en todos los sentidos ¡Gracias! ¡Gracias!